Yo no ocupo el antifaz Mi rostro muestro sin miedo Además visto a mi modo Y también visto de negro En lugar de estar espada Una super yo prefiero Me conocen como el zorro Pero no el de la historieta Pues en vez de usar caballo Viper es mi camioneta Y en lo que si me parezco El peligro no me inquieta Con los nuevos cazadores Muy seguido me amanezco En Culiacán, Sinaloa Está la gente que aprecio Quien me quiera conocer Mi mano yo le sorpresco El dinero da poder El poder te da respeto Pero para conseguirlo Tienes que rifarte el cuero Pues yo así le seguiré Hasta lograr lo que quiero Un saludo a mis amigos También a mis compañeros Al señor de la montaña MZ y compa Alfredo No puede faltar el tío Hombres que mucho respeto Por una mujer bonita Y en mi corazón Tú mandas Que suene ese basucaso Para toda la plebada Y ese corrido del tío También el barba cerrada Hombres que llames MZ y compa MZ y compa Gracias por ver el video.